Palabras de mujer Palabras de mujer Aunque no quieras tú, ni quieras yo Lo quiere Dios, hasta la eternidad De seguir a mi amor Como tu sombra iré, perfumaré Tu inspiración y junto a ti estaré También en el dolor Aunque no quieras tú, ni quieras yo Lo quiere Dios, hasta la eternidad De seguir a mi amor Hasta en tus besos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quieras yo Hasta en tus besos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quieras yo Aunque no quieras yo ¡Vamos! Hasta en el agua y en el sol ¡Vamos!